El día de ayer comenté en la sección de informes de que Paiján Bueno se ha declarado en zona de emergencia porque el alto índice, el incremento del dengue que se está dando acá en el distrito de Paiján es preocupante. De qué manera nos ha informado el alcalde que también se ha generado un presupuesto de unos millones de soles para consolidar este plan de contingencia, este plan de tratar de controlar el tema larval y el tema también del insecto adulto que es el principal transmisor del dengue. Y bueno en Paiján he tenido conocimiento que Casagrande también está llegando a ese índice también de infestación, de este estancudo. Los primeros focos infecciosos aparecieron acá en el sector de Posteblanco, Monterrey, que por ahí existe ganado, hay aguas estancadas, entonces por ahí se empezó el tema de infección. Pero ahora Paiján Centro ha presentado un buen volumen de personas infectadas también con el dengue, o sea que esto ya está generalizado. Ya no se puede decir que podemos fumigar una casa focalizado, otra casa, no. Hay un buen porcentaje que vienen enfermos de dengue acá y prácticamente acá las personas que vienen acá vienen con problemas de salud ya, de menorado su salud físicamente y pues quiere atención más que reposo. Y acá no hay para darles la condición de reposo, que tengan una cama. Aquí no contamos con esto. Nosotros no tenemos, es cierto, 8 millones o 9 millones han destinado para el mejoramiento de la posta médica de Paiján, pero hay que pensar de que esto se requiere una nueva construcción de una nueva infraestructura. O en todo caso, verá la parte, este, jefe de salud, de qué manera se puede utilizar ese presupuesto de 8 o 9 millones para que pueda, pues, mejorar los ambientes, mejorar la calidad de, para este centro de salud que verdaderamente ya no está para hacer a esa cantidad que somos más de 30 mil habitantes de Paiján, para tener este centro médico, pues, es ineficiente verdaderamente. Tenemos que estar ahí, este, poniendo las ganas para que, de repente, en más corto plazo, pues, el gobierno regional inmediatamente tiene que invertir, implementar lo que es esta medicina, porque hay personas de escasos recursos económicos que no lo tienen. Hemos visto un incremento de casos de dengue aquí día a día, ¿no? Bueno, esto no es una novedad, creo, para el periodismo. Nosotros estamos atendiendo cerca de 20 pacientes diarios con dengue y la localidad de Paiján. Hasta la semana pasada, también está publicada aquí en el reporte interno, hasta la semana pasada, miércoles de la semana pasada, habían 379 casos confirmados aquí en Paiján. Y esto es un poco alarmante, ¿no? Por cuanto el dengue es una enfermedad que no se puede combatir, solamente hay que hacer acciones preventivas, acciones promocionales, ¿no? El apoyo decidido de las autoridades para mejorar las condiciones de los determinantes sociales que existen aquí en la comunidad. Y lo más importante es que el paciente acude a tiempo, porque el dengue puede agravarse en cualquier momento y puede matar a la persona. Pero nosotros nos vemos impotentes. El día de hoy, por ejemplo, yo no tengo turno en la mañana, pero he tenido que apoyar a la doctora de turno, porque la ingente cantidad de pacientes que acuden, no solamente por dengue, sino por otras enfermedades. Bueno, ya no hablamos de un rebrote. Epidemiológicamente, esto ya es una epidemia, porque tenemos casos no solamente aquí en Paiján, hay casos en Casagrande, que hay en Casagrande, en Ascope, tengo entendido que hay en Chicama también. Y Paiján, lógicamente, pues es una urbe con más de 30.000 habitantes actualmente, una población de cerca de 30.000 habitantes. Y si estamos teniendo esta cantidad de pacientes, pues eso es alarmante. Lo que yo quiero invocar a través de la prensa responsable que hoy día está visitándonos, a los señores, a los familiares y a los pacientes, porque los familiares son de los niños, por ejemplo. Niños que tengan fiebre, dolor de cabeza, malestar general, o personas que tengan estos dolores, dolor de ojos, dolor de huesos, dolor de cintura, náuseas y las fieren muy altas, no se automediquen, no acudan a una farmacia. Acudan al establecimiento de salud y exijan su atención. Así solamente vamos a ver si la magnitud de pacientes que atendemos personal es suficiente, la pregunta que usted ha hecho. Porque es nuestro deber atenderlos y evitar complicaciones por el dengue o la muerte por dengue. El virus que sí le puedo decir que el virus que está circulando por información del director de epidemiología, el doctor Manuel Ágrega, ¿no? Está circulando el virus 3. Y el virus 3, igual que el virus 2, son virus agresivos que pueden provocar a lo que nosotros llamamos ahora dengues con signo de alarma o dengues graves. Lógicamente, Paiján ahorita está considerado como una zona de epidemia, por los casos de dengue. Pero es muy importante también que la comunidad sepa, ¿no? Que esta enfermedad es una enfermedad transmitida por un vector, que es el Aedes aiecti, es el zancudo, ¿no? Y que nos transmite el virus del dengue. Lo más importante es que la comunidad también debe de saber, en primer lugar, que el virus del dengue, ¿no? O esta infección es una infección viral. Entonces, lo que está llamando la atención es por la gran cantidad de casos. Pero también la población tiene que saber que esta gran cantidad de casos es consecuencia, en primer lugar, del fenómeno del niño. El incremento de la temperatura ambiental está condicionando también que se incremente, ¿no? La densidad poblacional del zancudo, del mosquito, ¿no? Entonces, ¿qué medidas tenemos que tomar? Lógicamente, hay varios frentes que se está tomando para enfrentar al dengue. Por un lado, tenemos la labor preventiva. Por otro lado, tenemos la labor recuperativa que nos compete a nosotros cuando ya los casos se evidencian, ¿no? Entonces, y cada uno cumple su rol. Dentro de cada actividad, cada quien cumple su rol. El gobierno local, las autoridades, nosotros como servicios de salud y la comunidad también cumple su rol acá. Y aquí justamente es donde vamos a tocar el tema y se van a dar cuenta de que no tanto depende de nosotros, mucho también depende de la comunidad. Que entiendan que a la medida que nosotros comencemos a cortar el ciclo vital del zancudo, prácticamente lo vamos a desaparecer al zancudo. Porque el zancudo es el que transmite el dengue, en pocas palabras. Si no hubiese picadura de zancudo, cualquier otra enfermedad con fiebre, con un cuadro característico que se parece al dengue, puede ser otra enfermedad menos dengue. Entonces, por eso es que nosotros siempre nos estamos preocupando en dar a conocer de que la mejor medida para enfrentar al dengue está en casa. Ya cuando el caso se presenta, estamos nosotros para asistir al ciudadano con la enfermedad. De repente, pueda por cuestiones de renuencia por parte de la familia que nos permiten entrar, o porque están cerradas, perfecto, en donde ahí pueden estar los criaderos de zancudo. ¿De qué nos sirvió haber fumigado las casas aledañas? De nada. ¿Por qué? Porque al siguiente día comienzan a salir los moscos de nuevo. Entonces, por eso digo que la invocación a la comunidad está, que ellas forman parte importante dentro de lo que tenemos que hacer para enfrentar al dengue. De nada nos sirve a nosotros, por ejemplo, vienen los casos, atendemos, los recuperamos, ¿sí? Para que después regresen a su sitio y el mosco sigue rondando y por lo tanto siga transmitiendo el dengue. Justamente el control al barrio, uno de los talones de Aquiles justamente choca con esto de lo que estoy hablando de la familia renuente, o de las casas que están cerradas y las cuales no podemos entrar a interés, por lo menos a fumigar en la zona donde está declarado el foco. Se dan cuenta. Entonces, por eso, por eso es que la invocación también a la familia, a la ciudadanía en general. Porque nosotros después cumplimos con nuestro rol. Nuestro municipio también nos apoya con mucha logística para poder justamente llevar a cabo las actividades de fumigación, por ejemplo. Ahoritita, en estos momentos, perdón, al haber sido declarado en emergencia sanitaria por esto del dengue a nuestro distrito, como Chicama y como ACOPE, prácticamente va a servir para redireccionar los recursos justamente para enfrentar al dengue. ¿Qué tipo de dengue se está presentando? Gracias a Dios, que no es el dengue agresivo, no es el que produce la hemorragia. Perfecto, no es ese. Porque no imagínense. Doctor, tenemos información que se habrían producido muertes por dengue hemorrágico aquí empaixado. No, no es así. Miren, sí, porque si se hubiera dado, si se hubiera dado, ténganlo por seguro, ténganlo por seguro que eso ya se hubiera informado. Es más, cuando se ha habido la sospecha, porque hubo un caso acá de un ciudadano que falleció, inclusive hasta el médico legista, ¿no?, con la fiscalía, ellos mismos han tomado la muestra y ellos mismos se han encargado. No ha sido una emoción ni nosotros siquiera, como para pensar que de repente por ahí a veces quiera ocultar información. Ellos se han encargado de mandar al laboratorio esas muestras para verificar si es que ese paciente o ese finado ha sido a consecuencia del dengue. Perfecto. Y el dengue hemorrágico, pues, tiene unas características muy particulares, ¿no? Lógicamente, los cuidados que tiene que tener la población ya cuando se presenta la enfermedad, lógicamente, aquí por un lado el tratamiento y por otro lado las orientaciones y los consejos que solemos dar a toda la familia para justamente prevenir ya una complicación de la enfermedad. Porque el solo hecho de que ya la persona se le dengue con dengue, ya para nosotros es un caso, como se dice, expectante. Hay que estar mirándolo y observándolo. Pero eso es coordinación con la misma familia. Aquí yo, gracias a Dios, todos los casos que yo he podido tratar y encontré y diagnosticar, hacía a todos los familiares el consejo el mismo. En primer lugar, ya está con el dengue. Primero estaban asustados. Pero justamente explicándoles cómo son las cosas, el ciudadano se va más tranquilo. Y eso es nuestro rol. Por ejemplo, aparte de ello, ¿qué otras medidas a tomar en casa? Por ejemplo, ya está con el dengue. Perfecto. La fiebre, la cefalea, ¿no? A veces el pulvito, a veces el vómito. El agua. Hidratación. Hidratación masiva. Una. Dos. Señor, señora. Si por A o B el ciudadano presentase una complicación, por ejemplo, hemorragia nasal, una epistasis, hemorragia por la boca, una hemorragia por vía anal o hemorragia por vías urinarias, inmediatamente traerlo acá para de aquí revaluar. Se da otro tipo de tratamiento o de repente inclusive amerite ser derivado a Trujillo o un hospital. O sea, en ese sentido estamos fortalecidos, nuestro sistema está fortalecido para poder. Lo que sí tenemos es la carga, que sí se nos ha incrementado y que lógicamente es justamente el día de ayer que te dio una reunión en la copia con el gerente de la red, el doctor Richard Benavides, se están tomando algunas medidas y gracias con esto de la directriz emergencia para compras inmediatas, para poder soportar lógicamente esta carga de casos que se nos está dando aquí en Pejado. ¡Gracias!